En medio de las tinieblas brilló una gran luz. La luz verdadera que alumbra a toda la humanidad vino a este mundo. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 9. En medio de este tiempo de sufrimiento, de temor por la pandemia que vivimos, de la experiencia de la enfermedad, la vulnerabilidad y la muerte, les anunciamos el nacimiento de quien es la luz que ilumina a la humanidad. Durante este tiempo de emergencia hemos vivido muchos gestos de solidaridad, de esfuerzo y lucha para salir adelante todos. Felicitamos y animamos a todos los que dieron ejemplo de profesionalidad y entrega, especialmente al personal sanitario. Oramos para que Dios acoja en la plenitud de su gloria a los fallecidos por la pandemia y aumente nuestra esperanza de participar en ella. Cristo, cuyo nacimiento celebramos en la Navidad, llene de sentido y haga realidad nuestros esfuerzos para construir familias en paz y un país en justicia. Que seamos capaces de reconciliarnos en las familias y en el país. De dejar atrás actitudes de revancha y mirar adelante al futuro con deseos de paz y buscando el bien común. Va a nacer el que nos motiva a construir un país en unidad y con paz. El que nos invita a la reconciliación entre todos. El que une a todas las culturas y regiones de Bolivia. Que la construcción de la fraternidad a la que nos invita el Papa Francisco en su encíclica Hermanos Todos, sea lo que motive nuestro esfuerzo en la construcción de nuestro país. Les deseamos una feliz Navidad y un bendecido Año Nuevo 2021 en el que superemos nuestras limitaciones con la ayuda de Dios, de su Hijo Jesucristo, de su Santísima Madre la Virgen María y de San José, en este año que el Santo Padre ha dedicado a recordar su ejemplo. La Paz, 21 de diciembre de 2020, Secretaría General, Conferencia Episcopal Boliviana.